Me voy a ir hasta Villanueva para una buena noticia. Ahí lo estamos poniendo en pantalla, dice el señor Mauricio Capelletti. Mauricio, dame más micrófono, dame más micrófono porque nos caemos y no me va a escuchar. Ahí estamos. Mauricio es el presidente de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Villanueva y ya podemos decir, no Comisión Pro Bomberos, me parece que podemos decir Comisión de Bomberos Voluntarios porque ya es una realidad. Mauricio, me estás escuchando bien, buen día. Rubén Martínez te saluda. Buen día Rubén, a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias por la atención que tienen con nosotros y sí, sí, lo escucho bien. Lo escucho bien, muchas gracias. Bueno, me equivoco, coincidió que ya ahora son bomberos voluntarios de Villanueva. Sí, sí, no, 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 se está equivocando en nada. Bueno, les quiero decir que anoche ya fue la primera guardia de ellos a la expectativa de cualquier eventualidad que tengan. Anoche la primera guardia. Sí, sí, la verdad que guardia pasiva, ¿no? Porque le explico cómo... Tendré una foto de eso, habrán hecho una foto. Sí, hay muchas, sí, pero bueno, las fotos principales de los chicos están, la verdad que nos volvió la alegría después de tantos años, después de 11 años, que la verdad que no es poco, de lucha continua y bueno, y respuesta de la gente que siempre estuvo tanto de acá como de rancho como de todos los pueblos vecinos, ¿no? Porque siempre estuvieron apoyándolo. Y bueno... Te imaginaba, Mauricio, la alegría que tiene, por ejemplo, Pancho Costanzo, que seguro nos está escuchando, querido presidente de bomberos voluntarios de Chascomús, y naturalmente que Alejandro Irigoyen y Ricky Novelino y todos en ranchos extremadamente felices y contentos por esto. Sí, sí, la verdad que gracias, yo siempre digo, ¿no?, que gracias a Rancho hoy nosotros estamos, como quien dice, vivos, ¿no?, porque fueron los que nos dieron la mano desde el principio, tanto de la comisión como bomberos. Y en ese momento estaba el jefe Juan Jopolio y Diego Montero, que también tienen un apoyo incansable a esta loca idea que se nos ocurrió en algún momento y tener una seguridad de la magnitud que tienen los bomberos, ¿no?, que no es poca cosa. Bueno, ¿y cómo ha sido esa primera noche de guardia pasiva? Supongo que habría algún cuartelero, pero el resto habrán pasado, habrán ido a compartir un rato, algún vecino. Sí, sí. Bueno, mire, termino lo otro, lo anterior. Sí, sí. Darle gracias también a Costanzo, sí, la verdad que junto con Vicario Viñero nos atendieron allá de primera, ellos nos donaron trajes estructurales y 12 trajes también de forestal, que la verdad que no es poca cosa para nosotros porque nos ahorraron un montón de plata que por ahí es muy difícil tenerla y, bueno, quiero recalcar esto porque veo que esto es una familia grandísima y realmente, bueno, también atrás de esa familia que la bomberil está la gente buena, ¿no?, que tiene capacidad para estas cosas y son muy... y como nosotros, por ahí el ciudadano, responde siempre en alguna donación de lo que sea ellos también responden cuando tienen que responder tanto en su laburo como a otro cuartel y la verdad que es más que agradecido. Y sí, les cuento que hoy hablé con ellos a la mañana, bueno, tuvieron todo expectante porque es pasiva, nosotros la primera, por dos años, vamos a estar bajo la tutela de... La tutela de ranchos. Claro, hasta que ellos vean que ya están bien, bien, nos van a ir acompañando de a poco. Los llamados van a llegar por ahora a ranchos, ranchos deriva la llamada a los chicos acá y, bueno, ellos saldrán primero, seguramente van a ni hablar que van a salir ellos, ¿no?, pero después siempre vamos a estar asistidos con la compañía, de hecho, que para nosotros no deja de ser una seguridad y un beneficio para los chicos también, ¿no?, que se sientan respaldados por ranchos, así que más que agradecido. Mauricio, ¿y con cuántos integrantes se conforma el plantel de bomberos en este banque? En este momento tenemos 11 chicos y chicas que ya están recibidos todos y, bueno, tienen toda su capacidad para poder estar a la altura de las circunstancias, así que tenemos un bombero también que lo había sorbido rancho para que no perderlo en su momento, hace tres años que está Maxi Fegan, que ya hace tres años que está creciendo la profesión. Es el hombre con experiencia. El hombre con experiencia, vamos a decir, de salida, ¿no?, porque en realidad tienen todos el mismo curso, están todos preparados igual, lo que tiene que le beneficia tanto a nosotros como y a los compañeros de andanza, como quien dice, que él ya tiene su vasta experiencia y que vuelca todo eso y lo podemos, o sea, rancho lo que hizo fue absorberlo porque se pasaba de edad. Entonces, nos hizo ese favor, que la verdad que no es poco, porque perdíamos otro bombero más y, bueno, y hoy realmente no beneficia porque es un chico que tiene mucha experiencia y ya parece que no, pero se va a encaminar también un poco más el cuartel, ¿no? Bueno, y nosotros hemos notado, Mauricio, que parece que los pastos de Villanueva le caen bien al fuego porque los últimos, por lo menos el último par de años le han dado, sobre todo con la sequía que se vivió, le dio bastante trabajo a los bomberos de ranchos, capaz que ustedes por ahí no se dan cuenta porque están ahí mirando la zona, pero nosotros que miramos más o menos las salidas de todo, para todos lados, notábamos que para el lado de Villanueva, tal vez por el turismo, por la ruta, la gente que por ahí arroja una colilla de cigarrillos, tenían un registro de incendios más altos que el resto de la zona. Ahora, cuando se dé un incendio de pastos y todo eso, ¿los primeros que salen son ustedes? Sí, sí, siendo la jurisdicción nuestra, sí, nosotros tenemos una jurisdicción, no le voy a decir por dónde va, pero más o menos bastante complicada, no es, pero tenemos la ruta 29, una parte casi, le diría, de la bajada del Güey para que se entienda hasta el puente de... Hasta el puente del Salado. Hasta el puente del Salado, así que bueno, esa parte es una parte que no es poco complicada porque siempre ha habido accidentes muy grandes. Claro, también está el tema de los accidentes, no solo del incendio de pastos, ¿no? Exactamente, bueno, limitamos también con Chascomú y bueno, sí, es cierto lo que dice usted, la vía siempre se prende, acá la entrada siempre hay focos de incendio, así que bueno, las salidas más importantes, Dios quiera que sean esas y no que sean de accidentes, ¿no? Uno siempre trata de minimizar las cosas, pero lamentablemente es la vida cotidiana que se vive y pasan las cosas y no las puede parar uno. Mauricio, ¿por qué no nos recordás con qué, cómo arrancan en lo que hace a Autobomba, con qué, que sé que hace un tiempo que ya la tenían? Bueno, nosotros arrancamos con un Froyland, que era un americano y que compramos con la primera comisión, Octavosco Martín Escapil, que fue también nuestro presidente, que nunca nos olvidamos de él. No, yo quería recordarlo al final de la nota, sí. Sí, sí, bueno, y bueno, después tuvimos la suerte de poder venderlo, hubo un hombre que lo compró para colección ahí de Rancho, y nos ayudó un montonazo también, y bueno, y Rancho que nos tendió la mano en podernos vender el Mercedes amarillo que tenían ellos, que era de Chascomús, y la verdad que estamos chochos con eso, porque es un camión que además de ser muy eficaz en lo que precisamos nosotros, es muy sencillo, muy simple. Y tiene una buena capacidad de agua, ¿no? Sí, mire, yo no estoy bien, creo que son 3.000 monedas que tiene de agua, y la verdad que los chicos están chochos porque es mucho más fácil de manejar que el otro, o sea, al hacer aspericano son las cosas un poco más complicadas. Son más complicadas. Pero bueno, está bien, los dieron de primera, con dos trajes de autónomos también, nos dio Rancho, la verdad que se portó de primera. Así que bueno, y bueno, lo que les quería contar, que estamos en una limitación con Chascomús, y bueno, nosotros estamos muy cerca de ellos, y ellos muy lejos de la parte, vamos a decir, final de su trayecto. Porque ellos llegan hasta la zona de la Corona, por ahí llega Chascomús, ¿no? Claro, ellos tienen 60 kilómetros, nos comentaba Pancho el otro día, para llegar acá a la limitación que tiene con Rancho, y nosotros acá estamos 7 kilómetros, imagínense que cualquier siniestro que pase, estamos primero nosotros, bueno, tampoco podemos dejar el pueblo sin autobomba, pero bueno, en un caso de eso, siempre a Rancho vamos a estar asistidos por Rancho, así que bueno, la idea es irnos acomodando a la situación y ayudarlos también a ellos en una situación de extrema, ¿no? Mauricio, este, ¿cómo es la actualidad de la sede? Porque de eso me han contado, este, el Galpón, creo que es un alquiler con una opción de compra, ¿puede ser? Así es, así es, el hombre que nos alquila, que es Santaella, Rubén Santaella, la verdad que hace años que nos alquila, agradecerle a él y a la familia siempre porque nos da el lugar, más allá que uno paga un alquiler, pero no ha tenido la paciencia porque lo que quería era venderlo, y bueno, con la opción de la compra y nos está esperando que nosotros nos acomodemos, la verdad que eso tiene un valor agregado a todo esto que es impagable, porque de otra manera no podríamos haber estado, así que agradecer siempre, ¿no? Y sí, la sede está, ya tenemos dos habitaciones, una para la mujer y otra para los varones porque se pueden vestir, y bueno, tiene baño, gas, luz, bueno, está la sirena que nos prestó Rancho, tenemos un galponcito de al lado que la idea futuro es empezar a trabajar en las cantinas para poder lograr levantar las paredes y ya sacar el camión de adentro del galpón y dejarlo como sede y poner el camión ahí y bueno, empezar a acomodar un poco el circo, ¿no? Estamos, estoy mirando, estamos en un momento pico, cumbre de audiencia en Facebook, debe haber mucha gente de Villanueva, del campo, ahí siguiendo por Facebook, porque es el momento cumbre del programa de hoy. Mauricio, ahí nos acabás de contar algunas cosas que quieren hacer con el edificio, ¿qué otras cosas son prioridad y dónde van a destinar los fondos que puedan ir recaudando en los próximos tiempos? Bueno, en primer lugar, bueno, ya de por sí los chicos hemos comprado un grupo electrógeno, tienen un grupo electrógeno que le da trifásico, monofásico, tienen sierra para cortar los autos, vamos a decir, una sierrita de mano, vamos a decir, no de mano, sino con batería, que es muy importante. Bueno, esas cosas que son las primordiales, algunas herramientas también tienen, bueno, Chacumbo también nos donó algunas mangueras, qué sé yo, bueno. Y sí, después para los chicos necesitamos muchísimas cosas, hace unos días pudimos comprar cascos y linternas, botas, los trajes estructurales que faltaban. Bueno, igualmente es incansable y es largo para decir todo lo que hace falta, ¿no? Nos hace falta muchísimas cosas que de a poco vamos a seguir comprando y tienen muchas para empezar, ¿no? Porque tantos años hemos ido, siempre cada platita que se juntaba se fue poniendo en una herramienta, se fue poniendo, por ahí la gente no lo veía, pero están todas las cosas ahí en el calpón. Vamos a decir, es todo de la institución, ¿no? No, nuestra. Mauricio, para ir cerrando, ¿tienen pensado, porque ahora viene, en los próximos días, se está celebrando un nuevo aniversario de Villanueva, del Día de Villanueva, ¿verdad? A veces me confundo si es el Día de Villanueva o el Día del Patrón de Villanueva, pero el 19 de mayo es un día festivo para Villanueva. Digo, ¿tienen pensado algún acto oficial, una inauguración oficial, algo así particular? Mire, estamos en tratativa porque eso, bueno, nosotros estamos afederados a una federación que eso es todo protocolar y, bueno, la cuestión del caso, si hubiese estado hermoso, porque lo conversamos en comisión y bomberos se conversó eso de poderlo hacer para el Día del Pueblo, pero no vamos a poder atender porque en realidad van a venir diferentes delegaciones, diferentes bomberos de la provincia, vamos a decir que nos van a venir a acompañar y tenemos mucho compromiso con la autoridad, escuela, y bueno, queríamos hacer un festejo medio, vamos a decir, en la parte que nos pertenece íntimo, porque lo queremos hacer solamente para los bomberos y hacer una inauguración como corresponde, ¿no? Entendido. Y bueno, entonces, nos vamos, ya van a hacer, ya vamos a hacer como el público el día de la inauguración, lo vamos a molestar para que nos pase y, bueno, desde ya que están, ni hablar que van a estar invitados para que nos vengan a cubrir. Allí estaremos, allí estaremos. Y el tipo que es algo histórico, algo que va a quedar, es de la gente, porque a veces uno dice, pucha, no, no, estas cosas que uno hace o está o tiene la cara y pone la cara, pero esto sin la gente, sin los que ayudan, no se logra. Y bueno, déjenme agradecerle enormemente a un vecino de ahí de Rancho, que Luis la marque. Cuando esto estaba allá lo dije una vuelta y vuelvo a repetir porque soy un eterno incansable agradecido de lo que hizo Luis. La verdad que sin tener arte ni parte lo convocamos un día y no tuvo la grandeza de decir que sí. Y bueno, gracias a él y a Gabriela Chanzaro, que es nuestra secretaria, que son los dos que pusieron el alma en esto, pero bueno, a Luis ponerlo en primera plana, como quien dice, sin merecer a Gabriela, fue el que fue paso a paso y nos sacó esto adelante, que para nosotros, la verdad, que estamos vivos hoy, gracias a Luis que nos ha llevado adelante todo esto de papeles, que no es poca cosa porque es muy difícil. No, por cierto. Y nos costó tanto. Así que bueno, ser agradecido en eso y agradecerle enormemente a toda la gente porque si me pongo a nombrar a uno, quedó mal con los demás. Así que bueno, espero que sea entendible esto, ¿no es cierto? Mauricio, felicitaciones para todos los que lo han hecho posible, los que hoy están y los que deben estar muy felices que estuvieron, que estuvieron también. Viéndolos de otro lado, que Juan Martínez Capil sintetizo, pero debe haber otros colaboradores que ya no están y que en los inicios de este proyecto trabajaron por los bomberos. Sí, imagínense que mucha gente que se ha ido lamentablemente a la eternidad, hoy no están y han colaborado eternamente con esto porque esto, pasaron mucho, mucha agua bajo el puente y la verdad que fue incansable todos los que han luchado. Nunca bajaron los brazos y bueno, uno es agradecido también, ¿no? Porque no es poca cosa que lo vayan acompañando. Por ahí alguno se demoralizaba y volvíamos a arrancar. Lo bueno de esto es que podemos contar el cuento final, feliz, y agradecerle a ustedes que siempre nos hacen público todas estas cosas que para nosotros nos engrandecen en el sentido de que por lo menos hicimos algo por alguien que realmente lo necesita que el vecino. Le vamos a hacer llegar la grabación de esta nota para que la guarden en el archivo, para que otras generaciones, cuando vengan los hijos, los nietos, dentro de 100 años, por allí digan, mirá, el día que se anunció oficialmente el comienzo de los bomberos de Villanueva. ¿Le parece bien, Mauricio? Pero me parece bárbaro y que le digo a todos que el que persevera siempre triunfa. No hay que bajar los brazos en ninguna adversidad. Siempre cuando uno tiene una meta puesta, siempre hay que seguir porque al final, tiene su final feliz que, bueno, hoy lo podemos comprobar que es así, ¿no? Felicitaciones a todos y ya nos estaremos viendo, Mauricio. Si Dios quiere, un abrazo enorme, saludo a todos, audiencia, y gracias, gracias a todos, gracias. Mauricio Gapeletti es el presidente de la Comisión de Bomberos de Villanueva.